Música Estado de Zacatecas, de allá les traigo el corrido Pa' contarles de un gran hombre, es alegre y buen amigo Trae una escuadra pajada, por herencia del destino Música En el rancho las higueras, ahí lo vieron nacer Desde chicos se sabía, lo que de grande iba a ser El cariño y el respeto, al hombre lo hacen valer Amable y muy respetuoso, por todos muy apreciado Así ese rezo hace el dedo, a muchos tiende su mano Dice que somos sabieros, y que en el camino andamos Y ahí le mando un saludo a mis chamacos A Ricardo y Ernesto Junior, y no se me raquen hijos Hijos Andando en los coleaderos, le agrandan más su pasión Montando en un buen caballo, y un toro falla el jalón Cuando los mira rodando, siente una gran emoción Demostrando ser buen charro, bailando su buen caballo Que me traigan más tequila, Ernesto dice sonriendo Y que me toque la banda, ahora que yo ando contento Ya con esta me despido, no se les vaya a olvidar Yo soy Ernesto Acevedo, un hombre a carta cabal Hoy Chicago y Zacatecas, donde quieras soy igual No, niña, no se les va a olvidarla Y la Dog이라, ahora que yo quince ent Voilà, a escribirme Y la No, niña, o ¿ No se les va a olvidar Buscá una acá, mañana, si les va a olvidar Uno deícios, el co- acceptable Suerte, los sacerdotes, le agrandan más suelo Lo te vas a olvidar O se les va a olvidar Les vamos a olvidar